¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Comenzamos Inside Una figura de vinilo, un DLC y algo más ¡Ajá! Vale, vale Está bien entonces Bueno Comenzamos, comenzamos Un poco muy similar a Limbo, ¿vale? Sí, 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 es muy rollo Limbo, ¿vale? Es igual que Limbo Pues cambia un poco el apartado estético Cambia un poquito Pero... Pero es muy del rollo, ¿vale? Vale Bueno, ya empezamos teniendo enemigos Ya de... De primera Empezamos ya con enemigos por aquí Parece que tienen como una especie de máscara, ¿no? ¿Qué es esto, tío? Ah, amigo, vale Vale Aunque el juego sea de scroll lateral Pero... Podemos... Tenemos un poquito más... Cosillas en el fondo, ¿no? No como en Limbo, que no teníamos nada, ¿no? Vale, aquí hay que... Pillar algo, ¿no? Tenemos aquí algo aquí atrás ¿No me lo he saltado? Sí, ¿no? Sí, tenemos aquí... Una cosilla Vale Vale Me parece una máscara, ¿no? ¡Hostia! Me cago en la puta ¡Corre! 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 ¡Niño! ¡Corre! ¡Corre! ¡Niño! ¡Corre! 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 Tiene todo un rabietado el perro, ¿eh? ¡Joder! Tiene un inicio un poquito más... Un poquito más... Vamos, que el peligro viene mucho antes en este que el Limbo, ¿no? El Limbo en el inicio es un poquito más suave Cuidado ¿Habría que esconderse? Sí Sí, había que esconderse, chavales Un poco perturbador Un poco yo sí, un poco yo sí Vamos a ver ahora un final que tenemos ahora que es un final que le puedes desbloquear a los 15 minutos del juego O sea, puedes acabar el juego en 15 minutos ¿Vale? Es uno de los finales Le hacen un 15 y le sacan el corazón, exactamente Exactamente, tío Justamente eso Le hacen un 15 Y le sacan el corazón, tío Me van a ver, ¿no? Es lo normal, pero bueno, no podía hacer otra cosa, en verdad Lo que me queda es correr ¡Hostia! ¡Hostia! Que eso había que saltarlo Vale, vale, vale No sabía si eso era... Si eso era un tronco o si había ahí una especie de... Vaya guarraza se ha pegado el niño, ¿eh? Madre mía Si había alguna especie de barranco o algo No sabía lo que era, tío ¿Qué? ¿Y qué hago? ¿Me subo ahí o qué? No, no ¿Qué cojones? Vamos a ver A la mínima me pegan un tiro aquí, macho Joder A la mínima me revientan aquí, tío Vale, hay que esperarse un poquito ¡Hostia! Me he caído otra vez Otra vez me he caído, chaval Joder, es que no puedo estar todo, tío Es que es una cosa y otra es otra, tío Es increíble, tío Ay, nos ponen cloroformo, ¿no? Parece, ¿no? O bien nos mata o nos pone cloroformo No... No hay quien entiende a esta gente, ¿eh? Esta gente yo creo que... Le da igual pillarnos vivo que muerto No sé Según les pille, ¿no? Según les pille No, hijo de puta Hijo de puta, tío Perro, 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 perro ¿Eso es lo que tú aguantas nadando? ¿Eso, hijo? ¿Eso? ¿Eso es lo que tú aguantas nadando? Joder Madre que lo parió Definitivamente he jugado a este juego así, ¿no? ¿Esto qué? ¿Un sumerjo? Imagino que sí, ¿no? Y me gustó, me gustó Pues... Pues por aquí lo tendremos completo, mira Así que si me atasco en algún puro o lo que sea, ya sé Que tú me puedes echar una mano Vaya Aquí unos cuantos cerditos muertos Bueno No te acuerdo de nada, pero también me puedes echar una mano igualmente ¡Hostia, cuidado, niño! Cuidado, chiquillo Vale, chavales, ¿veis? Aquí hay una trampilla Vale, hay aquí una trampilla Y aquí desbloqueamos uno de los finales del juego, ¿vale? Os vais a quedar un poquito... Como que cojones ha pasado aquí Vale, esto creo que son coleccionables Son como unos coleccionables, sí Aquí... Aquí hay una palanquita Vale, ¿esto cómo era? No lo sé Ah, no, espera, porque he quitado eso Y... ¿Cómo va esto, tío? No se podía hacer al principio, ¿no? Ah, no, chavales, porque creo que... Vale, vale, cierto, cierto, no, perdón, perdón, chavales Esto era Consiguiendo todos los coleccionables Y ya podía desbloquear este final Sí, cierto, cierto Pero bueno, prácticamente Lo puedes pasar el juego en En 5 minutos Si consigues todos los coleccionables Eso, ¿no? Creo que era así, ¿eh? Creo que era así No me hagan mucho caso, pero yo creo que era así ¿Qué coño suena, tío? Vale, más cerdos muertos ahí Yo también hace mucho que me pasaría este juego, ¿eh? ¿Cómo era ese final? Bueno, pues en verdad No sé, tampoco lo voy a decir ahora, ¿sabes? Es que en verdad es mucho Es desvelar mucho Y yo todos los pollitos, tío ¿Qué cojones? Que son pollitos, tío ¿En serio? No, no voy a hacer polio, hombre Lo acabaremos viendo Lo acabaremos viendo Coño Se ha pegado unos tíazos, niños Digo por lo que piensen, mael Aquí podemos abrir la puerta Tienen aquí los pollitos, ¿no? Tienes en Epic, ¿no? Sí, sí, lo regalaron hace tiempo ya En Epic ¿Esto? Vale No No puede ser Chaval, esto Esto no es lo que yo pienso Esto no es lo que yo pienso, ¿verdad, chaval? No habrá que meter a los pollitos, ¿no? Capaz y todo A ver ¡Hostia! ¡Hostia, tú! ¡En serio, tío! ¿En serio? ¿En serio que me cae los pollitos ahí? ¡En serio, tío! ¡Hostia, tú! ¡Para tirar la mierda eso, ¿sabes? ¡Mire, mire, mire! ¡Hostia! ¡Pobre cello, tío! ¡Hacer nuggets, eh! ¡Hacer nuggets, tío! ¡Tía puta, tío! ¡Madre, tío! ¡Pobre cello, tío! ¡Pobre cello, tío! Claro, salto ahí, ¿no? Salto ahí a los cerdos esos, ¿no? ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Vale Ah, vale Esto es un carrito A ver ¡Chumacho, nada más que hay cadáveres de cerdo aquí, tío! Estaba mirando los que tengo Y está hasta el puto Ark Joder, juega con mi galardo, ¿no, Manuel, tío? ¿Nos pegamos un vicio al Ark? Me lo estaba con la vista de moderador Y todas las solicitudes que tienes En colas son mías Sí, sí, lo sé, lo sé Ah, vale Que puedo subir Vale, no lo sabía Vale, vale Está bien, está bien, está bien Está bien Espera que me compro la 3080 Para que me vaya lagueado el Ark Que va, tío Yo juego con una 960, ¿eh? Yo juego con una 960 Y me va bien el Ark No lo voy a jugar al máximo Pero Pero me va bien, coño Oye, tienen putos gusanos en el culo, tío Los cerdos esos, ¿no? Y la cabeza ¿Qué coño, tío? Hostia, tú que se ha levantado el hijo de puta Tío, déjame en paz, desgraciado ¡Hijo de puta, tío! ¿Qué coño, tío? Coño, déjame en paz, hijo de puta Pero, tío ¿Será mierda? ¿Será mierda? Ahí está ¡Hala! Y el bicho ¿Viene? ¿Venderá ahora? Ah, sí, sí Sí que viene, sí Sí que viene, sí No puedo alcanzar eso No, no parece Toma ya Toma ya Se te ha pegado la hostia, ¿eh? Pesado, que era un pesado ¿Será CanSino, tío? ¿Será CanSino? San Fermín en Habú Madre mía No sé si hay por aquí algo ¿Para traerlo y subirme? ¿O tengo que usar cerdo? O no lo sé, la verdad No, no tiene pinta Erguzano ¿Erguzano? ¿Qué le pasa a Erguzano? Además tengo instalador GTA, qué triste A eso no llego ahí Vale, eso no llego Estaba bailando ahí Ah, sí, es verdad Es verdad, se lo quito, ¿no? ¿Se lo quito? Ah, sí Hostia, qué coño Ven aquí, ven ¿Qué? Pero, pero por Dios Más 18, más 18 Más 18, chavales Más 18 Por Dios Dios mío Están enfermos el niño, ¿eh? Están enfermos el niño Están enfermos, ¿eh? Hostia, vale Aquí me... Vale, esta mecánica me acuerdo yo El tema este del control mental Creo que el puto juego es este Es el FELIX, tío Cabrón Cabrón Vale, perfecto Ok Vale Ah, no, esto hay que Jalarlo, ¿no? Sí Muy bien Vale Coño, pensaba que se podía enganchar la lámpara a ti Pero no Lo que parece es que es un mundo Pos apocalíptico, ¿no? Y el tema ese del control mental No sé si son personas o... A las que le han lavado el cerebro Pero ahí vemos que están allí como entrando en un camión Y parece que no tienen conciencia ¿No? Parece que están como... Están de pie, pero por... Pero sin... No sé, como que si fueran muñecos, ¿no? Son las granjas de campo frío, sí, ¿no? Vale Ajá Bien Vale Entonces habría que... A ver A ver Voy a subir un momentillo A ver qué hay aquí Vale Vale Vale, más pollitos Ahora no, estos son pájaros Vale Eso tiene pinta de que hay que tirar la caja fuerte esa Y romper las tablas estas, ¿no? Eso parece No No Ah, vale Vale A ver Coño, ¿en serio? ¿Me llevo o qué? Vale Ahora Vale Vale De momento un puzzle sencillo tampoco hay que pensar demasiado En el principio Coño Me muero Me paso por hablar Chavales Me paso por hablar Tío Tío, te quería soltar Vale Eso Es auto Igual mejorado Sí, ¿no? Qué va, qué va Lo dudo mucho, ¿eh, mina? Lo dudo mucho Tiene pinta esto de que es para el coleccionable, ¿eh? ¿Puede ser? Sí Vale Dos de catorce Estupendo De todas formas Si nos saltamos alguno No pasa nada Porque después podemos seleccionar El capítulo Y Y conseguir lo que nos hayamos saltado Ya está Vale ¿Se abre ahí la puerta esa? A ver Vale Voy a dejarla abierta A ver Ok No se pueden enganchar A ver Vale Ahora suelto Cierro A ver Ah, espérate Vale Que hay dos plataformas No me había fijado en esto, tío Me había fijado en esto, ¿eh, chavales? No había visto yo eso, ¿eh? Vale 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 Hemos empezado como con mucho peligro, ¿no? Y ahora parece que estamos de nuevo un poquito más relajados, ¿eh? Hemos empezado así que nos estaban persiguiendo y todo el tema Y de repente parece que se ha relajado un poquito más, ¿no? Ahí veis ahí abajo Estas personas que son como marionetas, ¿no? Parece, ¿no? Están como controladas mentalmente Coyos No puede soltar ni un poquito el mando, ¿eh? Vale ¿Qué hay que? Bajar por aquí, ¿no? ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones, tío? Muy mal rollo, ¿eh? Coño, vaya hostia, se me ha pegado Me pasa por saltar ahí, ¿eh? Muy mal rollo este juego, ¿eh? No, que llego de ahí, tío A ver, ¿puedo mover la escalera? Sí Vale Vale, no me acuerdo que hacía esto Pero obviamente no nos puede dar a la luz, ¿eh? Obviamente no... No es lo suyo que nos dé a la luz, ¿eh? No es lo suyo Vale, ¿y ahora aquí qué? Pues aquí no sé qué hacer ahora, ¿eh? Vale, tenéis ahí a esas personas ahí también Que tienen como un cable conectado a la cabeza, ¿no? Bueno, como a la nuca, ¿no? Está conectado el cable, ¿no? Parece Parece Vale, aquí vamos a intentar abrir esa puerta No sé si nos da tiempo Nos da tiempo, ¿eh? Pues no sé muy bien Vale Vale, vale, vale Para mí que son gente que... A ver Y si paso Simplemente... A mí que son gente... Vale Dejo esto abierto Ahora sí, chavales Ahora sí Vale, pero como esto no funciona Ahora sí Vale, vale, vale Dejamos esto abierto entonces Se parece que son como gente Que ha intentado escapar o algo, ¿no? Es lo que parece Ahí tiene que haber pasado No pasa nada, chavales Vale, vale Vale Vale, vale, vale Coño No me jodas, tío No me jodas, tío Hostia Vale, esta parte Me acuerdo un poco Hay que hacerse pasar un poquillo por Por esta gente Por esta marioneta Uf No lo estamos haciendo demasiado bien, pero bueno Parece que cuela, ¿no? Vale, hay que saltar ahí, ¿eh? No te he podido ir de inglés Vale Y esa gente con máscara Que nos estáis mirando Vale, aquí nos tenemos que dar la vuelta Parece que es como gente Que... Y parece el videoclip de thriller De maquillazo un poco, ¿no? Un poco yo he retardado, pero bueno Ah, vale, vale Como que son gente que se dedica A comprar Esta especie de marionetas, ¿no? No, como que está viendo Hostia, mierda Me he liado, chavales, me he liado Que no estoy dentro del cuadrado ¿Qué estoy haciendo, tío? Me he despistado, tío Me he despistado, chavales A la perf, ¿no? Pues se, tío, no puede ser Corre, 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 corre Nos han pillado, nos han pillado Putos perros, tío Putos perros, tío Que nos huelen, ¿eh? Nos huelen los cabrones, ¿eh? Putos perros, tío